Esto no es radio por 99. La jerarquía del chisme y la dinastía del espectáculo desde ayer se está implementando. Hicimos un corto Yailin y a la gente como que le satisfizo. Entonces es por ello que hoy vamos a tratar de hacer una cosa bien picadita, bien sazonada, bonito, coqueto y como dirían los chefs de Masterchef que no sé si pagaron ya. Bien picadito. Picadito, 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 picadito. ¿Y aquí? Va por ahí la cosa, ¿verdad? Qué fuerte milk. Qué pena eso de los reality shows internacionales que se han hecho en República Dominicana que no han cuajado también quizá por falta de presupuesto y apoyo. Deberían apoyarlos más porque tienen calidad excepcional. No han cuajado internamente, pero al público... Claro, sí, tiene una calidad. No, pero espérate porque hay un lío con muchos y no es por tema de falta de apoyo del público. Es por un tema de un lío... De falta de apoyo de un lío... De un lío con uno. ¿Eh? Un lío con uno. Exacto. Con uno no, con varios. No, con dos. Con dos que viene de uno. Exactamente. Que el mismo productor, el mismo programa productora... Y no es por falta de apoyo, era porque él... Es un lío interno de ellos. Una marrulla. Y en el caso, por ejemplo, de... De gatales. De galipis como los de Masterchef, que se hizo, y yo pienso que mataron la gallina de los huevos de oro, porque lo hicieron tan repetitivamente que no esperaron como que... El formato internacional es así, uno de adulto, uno de niño, 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 pisadito. Pero y no de cambio, como que anual, ¿no? El de España, mira, con to... ¿Sabes qué es lo que pasa, por ejemplo, con ese formato? En principio, se hacía mucho de gente normal. Y como temporada después, se van con las celebridades. Pero que lo normal sea, gente random. Porque un concurso de... El fuerte. Es decir, la esencia del concurso es que cualquiera puede llegar a ser un gran chef. Aquí hicieron mucho de Celebrity. Aquí nos fuimos con Celebrity. No, Celebrity vino muchísimo después. Sí, 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 sí. Mucho después. Pero hicieron varios seguidos de Celebrity. Hicieron varios seguidos, fue seguido de Celebrity. Sí. Y después las últimas Celebrity eran no tan Celebrity. Pero es maravilloso ese formato. Miren, hay cambios en la televisión, hay cambios en... El cambio de la televisión, ayer lo comentamos, del gran productor René Brea, que me dice que va a mantenerse ligado al grupo de medios telemicro, pero con cosas puntuales. El viernes, aparentemente, es su último día. Las quiero bonitas a todas. Vestidas de negro, con una Pamela así, enorme. Y no suel. Así, y con unos lentes así. Grandote Coco Chanel. No se sabe todavía quién será el próximo productor René Brea. No lo sé. Érico, ojalá lo van a dar. Quizá lo busquen porque él está, creo que en la Oción Terremoto. Entonces, ¿a quién le van a dejar la Oción Terremoto? A los comediantes. A Miguel Alcántara se lo deja. Él producía cuatro horas solo. Oye, oíste, por ejemplo, la Oción se la dejan a Miguel Alcántara. Miguel Alcántara ya no es que Miguel Alcántara es talento. Cambian a los foques. Pero él es productor. Sale Chico Sandy. Él es productor. Ok. Sí. Sale Chico Sandy. Sale Chico Sandy a los foques. Sí. Chico Sandy que le debo mi carrera. ¿Pero por qué se va? ¿Estupacha? La primera persona que me dio una oportunidad en radio fue Chico Sandy. ¿Por qué se va? Ok. Pero un emblema como Chico Sandy. Yo una persona como él nunca lo sacaría. Chico Sandy, tengo entendido. Entonces, él hizo una cabina chulísima para grabar contenido. Es enorme. Es una inversión grande. Yo creo que él la va a poner a generar dinero. Hace mucho tiempo que ya ha venido en un proceso de independización. Pero él tiene su plataforma. Hay varios pokémones que quien lo desbloqueó fue él. Sí, y su canal de YouTube, hay que darle mérito porque no es un canal de YouTube de farándula. Es un canal de YouTube exitoso que no toca farándula, que eso es raro también. Y él hace entrevistas muy chimosos. Pero él monta personas también en un vehículo. Lo saca también muy variado. Pero no por eso se tiene que ir, porque se va. Yo debí haberle preguntado eso. Una reunión que se hizo aquí, mi amor, en esta misma cabina. Pero la pregunta, lo que se quiere saber es, ¿Fue una decisión de Sandy o de la empresa? Yo creo que fue de Sandy. De Sandy. Se manejó así, sí. Si fue una decisión de Sandy, está perfecto. No, el hijo se manejó así. Se manejó así en aras de que él continuara con sus proyectos personales también. Ay, mira, yo tengo una congoja en el arma, porque ese es un caballero. Yo lo estimo mucho a Sandy. Y le agradezco bastante. Eso es como quitarle a Corporan cuando él abrió la Biblia. Así se inicia. Es como algo institucional. Es como quitarle el dado. Es como quitarle el gordo, el gordo de la semana. Bienvenidos a los Fox Radio. Ahora la responsabilidad. Que lo graben y que lo pongan grabado. Además se necesitaba alguien que fuera locutora ahí, de verdad. Claro. En ese grupo. Yo no quisiera la responsabilidad de hacer cada noche que la gente se sienta bien venida. Es verdad, un locutor le digo acá. Sí, también puede ser. Oye, qué chévere. ¿De qué están hablando? ¿De un posible sustituto? Bueno, dos posibles sustitutos. Las redes estaban ardiendo ayer con ese tema. Dos sustitutos. Pero mira, es verdad. Fox necesita un tipo con una voz así. Un Juan la voz. Que sea como un... Un Juan la voz así. Ponele a Juan la voz ahí nada más para que haga el intro a los Fox Radio. Shake it to me. Vamos a grabarlo entonces. No, 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 espera. No, espera. Vamos a grabarlo. Dale a una persona solamente para que vaya a grabar el intro. Bueno, ese era Sandy. Claro, Chico Sandy hizo lo que hacía. Sí, pero ya Sandy es un emblema. Es como una estampa. Le vas a quitar ese picoteo a Juan la voz. Y a Trebriti. Miren. No, va a comer. Y Juan la voz es un escándalo. Nuestra dinámica ayer... Es que yo pienso que... Nuestra dinámica ayer de buscar a la chica divertida funcionó. Vamos a buscar él, la persona, él o la. Es que Juan la voz es muy sexy como para a los Fox. Juan la voz, búsquenlo así en Instagram. Se llama Juan la voz. ¿Qué importa? Te lo encuentras sexy. Yo te voy a decir que era la persona. Vamos, espérate, espérate. Ok, este tema primero. ¿Tú te encuentras a Juan la voz sexy? ¿Hace que le? Sí, pero aparte Juan la voz. Juan la voz... Javi, pero es normal que se lo encuentre sexy. Raro sería que Brito se lo encuentre sexy. Juan la voz le da lo hierro. Es el que va por la vida de sexy, ese es su personal. Claro, sí. No, no, pero estaría bien una persona sexy ahí en los Juegos de Radio. Y que sea varón. Y un varón sexy. Varón, no queremos más pájaros. Eso atrae al público femenino y femenines. No, 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 no me entendiste. Porque sea un varón. Sí, él es varón. No sea una mujer, ya estamos ya. Queremos un hombre masculino, vernáculo, pelo en pecho, castigador. Así como Brito. ¿Tú sabes a quién necesitamos él? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Ahora que Wilson Sued acaba de salir de Grupo Telemicro, meto a Wilson Sued en algo. Pero él tiene su plataforma. Préstame el hilo y la aguja, por favor. Sigamos hilando. Es así. Vamos a ver. Wilson Sued es el hombre más inestable de la bolita del mundo, laboralmente hablando, mi amor. Mira, la perversa es un chivito harto de juego. Yaelin y Tecachi, mi amor, son dos cacaitos, mi amor. Gente que desvincule más en la vida que Wilson Sued. Y se auto desvincule. En los ochentas se hubiera dicho, Wilson Sued, en un programa de chisme de los ochentas hubieran dicho, Wilson Sued, el productor de Santiago, tiene que ir a darse un bañito a Boca Chica. Los cambios Wilson. Yo no creo que sea inestable. Todo el mundo en esta industria entra, saca. Jhonny, pero lo hacen progresivamente. O sea, que tú marques cinco cambios en tres semanas realmente importantes con relación a talentos y a salida también de plataformas. Jolinesh, es algo inverofímil. Analízalo, tío, lo que estás diciendo. Sí, claro. Analízalo, tío, lo que estás diciendo. ¿Cuántos cambios en una semana? En tres semanas cinco. Eso lo hace inestable. Sí. Vuelve a analizarlo. Ah, no, que no, que no. Analízalo, tres noticias para atrás. Ah, ya. Analízalo, tres noticias para atrás. Nunca lo he dicho ni lo volvería a decir. Sí. Lo que pasa es que me parece, la diferencia de él es que él solo se oye por esos cambios. O sea, de lo que oímos de Wilson fue, canceló, 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 se fue. Canceló, canceló, canceló. Porque estaba preparando el escenario, sabía que se iba. Wilson es el Ramón Pastrano de esta época. Ay, Dios. Ramón Pastrano, mira, una buena ficha. Entonces, ¿tú quieres decir que está destinado a desaparecer? No, no, no. Ramón Pastrano era muy bueno, pero a Ramón Pastrano, cada vez que alguien le renunciaba, hacían un show. O cada vez que él votaba a alguien, hacían un show. Ah, porque la gente recuerda eso. ¿Tú sabes por qué Ramón Pastrano dejó la televisión? Creo. Ay, Dios mío, ojalá me escuche y me corrija si me equivoco, pero creo no equivocarme. La cuestión del patrocinio durante mucho tiempo es algo que hemos sufrido en los programas de televisión. Por parte de las agencias publicitarias. La cuestión del amiguismo y eso, que siempre se ha hablado, eso es una realidad. Llegó un momento en que, porque él pertenecía también a Digital 15, todos los programas que éramos asociados, realmente íbamos forzados porque necesitábamos de pequeñas empresas que financiaran nuestras propuestas. En ese momento no había YouTube que nos sustentara. Era nada más de promociones. Y eso era directo. Tú mismo buscabas el comercial. Tú lo facturabas. Tú lo cobrabas. Si se atrasaban en el pago, tú lo joseabas. Ramón Pastra no se cansó de eso. De hecho, ustedes sobrevivieron como dueño del circo, ha sobrevivido gracias a esos patrocinios y a esas colocaciones directas de pequeños negocios. Definitivamente. Porque definitivamente lo que ustedes han hecho siempre no ha sido bien visto por las agencias. Definitivamente. Están hechas y compuestas por conservadores y conservadoras que si no le corresponden a su EMA, de hecho, tú vas y te reúnes a una publicitaria y te dicen, ¿cuál es tu programa? Ay, discúlpame, yo no veo Televisión Nacional. Me mostro más diva que uno, mía. O sea, ¿cómo que usted no ve a Televisión Nacional su trabajo? Claro que la ven. Es para que usted coloque en contenido nacional. Y tuve al cliente pidiéndoles a ellos esos talentos y ellos le dicen, sí, sí. No, y te dicen cosas como, con Gaby, es que Gaby no me gusta, ¿no? Oye, ¿qué le gusta? Gaby está correspondiendo a la cual corresponde a ese producto. Y te pregunto, ¿cuál es tu rating? Hermano, investiguele usted y tú lo ves lleno con canastas navideñas al lado. Y en diciembre le regalan planchas, lavadoras. No, y viajes para risores. Pero también hay que decir que hay personas en las agencias que no se toman las cosas personales. Es verdad, también. Porque me lo han dicho, me dice, fulana de tal me funciona, para tal producto yo no tengo que ver con los demás temas. Sí, 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 es lo menos por ahí. Y creo que eso ha ido cambiando con las nuevas personas en las agencias. Sí, porque ahora hay mucha gente joven. Exacto. Siempre ha sido así. Mucha gente joven. Y te voy a decir que, por ejemplo, al menos yo he tenido la suerte de que cuando tú, la gente con la que yo he trabajado en agencias, son gente que te admira. Ese es el problema. Pero ese es el problema. Que te admira. Y eso es lo que acabo de decir. Que no debería pecharse. No debe ser personal, no debe ser porque a mí… No, no es personal. Debe ser por resultados. No puede ser porque a mí me gusta Ariel, el trabajo que hace Ariel, que yo le voy a colocar, lo voy a llamar y vamos a reírnos un poco con el dinero que está colocando una marca. ¿Ustedes creen que Wilson gozaba de apoyo por parte de las marcas? Siempre se consulta con el cliente. ¿Eh? Siempre se consulta con el cliente. Y el cliente le da seguimiento. Pero el, pero el, pero el, 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 ¿cómo que se llama lo que hacen en la agencia? El, el, ay, se me va el nombre. El, lo que colocan son gente que convencen al cliente también. Entonces, no puede ser que yo, que yo con el dinero que me dan para colocarlo, yo lo que haga es ser veré, veré, veré con Brito. Porque Brito me cae muy bien. O porque siempre soñé conocida a Brito. O porque siempre, sí, porque fue mi divo y es mi crush. O porque tengo 15 años trabajando con Brito. ¿Entiendes? No. Porque eso también pasa. La confianza. Yo tengo 20 años trabajando con ese productor que, o con esa productora, o con ese talento que en aquel momento rompía. Y todavía hoy sigo trabajando con ese talento porque me conviene. Porque tú crees que, por ejemplo, todavía Hochi está lleno de ganancias. Sí, 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 sí. Yo creo que la propuesta de Wilson Sueño. Hochi, Lugarcía. Pero Hochi. Pero que. Tiene mucho rating. Y muchos años también. Y por ejemplo, Corporan, aún en su decadencia. Estaba lleno de anuncios. Sí, 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 sí. Y yo encuentro, yo considero. Con Freddy Punto estaba lleno de anuncios. Que ahora mismo. Por lo que tú dices, si yo tengo tantos años y no me falla y me funciona, yo sigo trabajando con esa persona. Yo creo que la propuesta de Wilson al anunciar que salía de Digital 15, obedece a que René Brea como productor salió también. Tú eres inteligente. Entonces yo creo que. Tú eres inteligente. ¿Quién lo llevó? Imagino que fue eso. Entonces no puede ser que el mismo día se vayan los dos. No, fue René que lo llevó. Sí. Entonces, eso es de las negociaciones que tenía René en el canal. Exactamente. Se va René. Alguien nunca. Por ejemplo, alguien nunca. ¿Cómo se va a las extremas? Alguien nunca estuvo de acuerdo con eso. Y dice, ah, ya quitaron a René. Pues se va a eso también. Pues se va a las extremas porque la llevó René. Ay, no. No, pero ya era un programa del canal. No, pero ya era un programa, ¿no? El programa estaba ahí. Ya era del canal. Porque lo de Wilson Sweat. Pero si traen las viejas, ¿por qué? Que, por cierto, ya va, Juan Carlos. Tenlo ahí. Agárramelo ahí. Como las viejas. Agárramelo ahí. Las anteriores no son viejas. Sandra Berroscal dijo que las nuevas. ¿Cuándo fue que dijo eso Sandra Berroscal? Ayer. Ayer lo dijo también. Yesterday. Que las nuevas no servían para nada, mi amor. Ella siempre lo ha dicho porque ella dijo incluso, nosotras no matábamos y nadie se enteraba. Pero, Gaby, no te necesitas aludida porque Sandra desde el principio ha dicho que la única que ella siente con el flavor extremo eres tú. Que tú eres la verdadera extrema. Bueno. Ya tú sabes, te vas a dejar sola con el número uno. Iba a decir algo, Juan. Puedo decir que todas las extremas que están ahora, ellas llegaron sabiendo. No. No, jamás. Claro que sí. Jamás. ¿Cómo fue? Las que están ahora. Ah, perdón, que eran las que están ahora. Bueno, han cogido... Todas llegaron con cierta experiencia. Ah, no, sí, eran figuras ya. Claro. Menos María Angélica, la que le gusta abrir. No, no, las extremas. María Luisa. María Luisa. María Luisa. María Luisa sí tenía experiencia. ¿Y a ti te gusta María Luisa? María Luisa tenía experiencia. Incluso había estado aquí. Y María Angélica también. Y en Aquí se habla español. Pues yo menciono mucho a María Luisa. Sí, en Aquí se habla español. Yo considero que María Luisa merece la oportunidad de una exposición de mucho nivel porque ella tiene muchísimo talento que dar. Y es muy disciplinada. Es muy versátil. Es muy disciplinada. Es una tremenda percha. Y a mí me parece que ella merece una oportunidad. Pásame la aguja y el hilo, por favor. Espere. María Luisa. Ok. Hablando de exposición a mucho nivel, como dice Brito, Toquicha lo está dando todo por el todo. Y nunca te ha acabado. ¿Te encanta cambiar el tema cuando se le está dando brillo a alguien? No, ya, está muy buena. Eso es porque es tu compatriota. No, a mí me encanta ella. Eso es porque es tu compatriota. Pero no habíamos terminado bien con María Luisa. ¿Qué más tenemos que decir de esa verdad? María Luisa. Es brillo que le están dando. No, no, no. Ah, brillo. A mí me encanta. Diciendo que necesita exposición a mayor nivel. No, no, porque. Porque. No es que necesita. No, no, no. Extremo es televisión. Nosotros estamos hablando de plataformas digitales. Sí, sí. Pero tú la propusiste Pond de Hoche que es televisión. Sí, claro. Yo la propuse Pond de Hoche. Pero ahora yo estoy hablando de hoche. Es buena alternativa. Incluso cae bien en a lo foco. Que está en de extremo a extremo. No es lo mismo. Diario. Porque cuando tú tienes una figura como hoche al lado, te está dando un aval automáticamente. Eso es verdad. No es lo mismo. María Luisa llegó a ser a lo foco que con nosotros creo que en dos ocasiones. Dos ocasiones. ¿Por qué nos ponemos a Ivana? Gabriel. Una estrella. Ella pudiera ser a lo foco. Si ustedes buscan los videos en YouTube de Ivana en Omele Radio. Esa muchacha tiene una capacidad de respuesta. Ivana. Un repentismo. Sí, mira. Ella tiene la boca bien. Cualquiera que la vea así bien. La boca como un tirapiedra. Ella tiene fuerza para que la foco. Y me dé una rubia a ese nivel. Una rubia de arriba hasta abajo. No, no. En a lo foco que es radio show. Pudiera también variar un poquito. El flavor. Ampliar un poquito el rango de acción. El rango de acción del público. Ya nos dimos cuenta cuál es tu gusto. Una pregunta. Una pregunta, María. Digo, perdón. Rubia. Brito. María Luisa. Brito. No, yo nunca. Mira, yo nunca. Blancas, extranjeras y rubias. Brito, una pregunta. ¿Cómo tú puedes consignar las rubies de arriba hacia abajo? De arriba hacia abajo. ¿Es que queremos saber ahora? Ah, porque yo no. Por su pasaporte. Por su pasaporte. Exactamente. No. Por los pelos de la nariz. Ivana es amiga mía de todos los años del mundo. Por su pasaporte. Por su pasaporte. De cuando Ivana hablaba así. Los pelos de la nariz te delatan. No, no. Ivana es rubia. Ivana es rubia. No hay que averiguarlo. Ella hace carrera diplomática también. Sí, ella es diplomática como tal, sí. Miren. Es decir que Ivana puede entrevistar a cualquiera. Pero tú te imaginas a Ivana. Está bacana la entrevista, véanla. Una hora y media sin desperdicio. Estaba acá. Te mantiene. Una entrevista que le hizo Ivana a Santiago. Estuvo chulámbrica. Miren, antes de pasar con el bochinche de Sandra Berrocal y Vitaly de ayer en la entrevista, quiero sí felicitar a Toquisha porque creo que va a hacer algo con la gente de Balmain. Ah, sí. O Balmain. Estuvo en el desfile de Balmain. Sí. De la semana de la moda de París. Ella recibió muchas críticas por primera vez. Diablo. Este no era. Ella recibió muchas críticas. Ya te voy a decir por qué. Ella recibió muchas críticas porque al principio fue con un escote desenfadado. Ella tiene los senos bastante caídos. Orgullosamente los luces. Muy desenfadado. Pero parece que leyó las críticas al momento y ella misma le pidió a los diseñadores de que le taparan el escote. Entonces. Ese es otro traje. El muchacho le dijo. No es el mismo. Ella tenía que quedarse con el mismo. Bueno, entonces, ante las críticas que recibió, parece que los fotógrafos le dijeron, las historias se te notan demasiado. Y cuando le ha importado a ella eso. A ella no le importaba hasta que se lo dijeron allí. Eso estaba bello. De hecho, el traje con el que ella hizo alfombra roja estaba hecho. Diseñado a propósito. Estaba diseñado. Te atragantaste con tu veneno. Dios mío, ¿dónde está? Se le fue el veneno, mamá. Se le fue el veneno. Se mordió la lengua y se envenenó. O no podrá estar o no de acuerdo, o te podrá gustar o no, el tipo de música o lo que haga toquilla. Estoy buscando. Pero sin embargo, ella a nivel de estilismo es una cosa. La seguridad con la que modela todo, la seguridad con que ella se modela a sí misma es espectacular. La cuestión de las estrías parece que no lo habían previsto. Ella llegó tarde al sitio donde estaban arreglándolas a todos y dijo, ¿saben qué? Me voy a maquillar yo misma. Y se dio el hija ella misma, desmontó el tubi, llevaba como un tubi. Sí, sí, es que yo lo vi. Como que salió. Entonces, el fallito técnico de las estrías lo arregló también porque se suponía que ella tenía que mantener el look. A mí me encanta. El escote hasta el final, que era lo más llamativo. Porque de hecho. Pero ella está rompiendo. Que es como un smoking con el corte cuadrado. Ese. Pero hay que decir que incluso el smoking tiene, el pecho está diseñado, el bustier está diseñado para los pechos como caen los pechos de toquilla. Que orgullosamente los luce caídos y sin hacer. Bueno, a mí me encanta porque es que estamos en una dualidad rarísima en esta sociedad. No que todas son hechas. Cuando viene una mujer como ella y se muestra que aparte no se está mostrando de manera fea porque se ve espectacular. Eso le queda diseñado bien. Y su rostro está hermoso. Me encantó como le maquillaron las cejas. No sé si se la hizo ella misma. Abajaron las limitas también. Pero, óyeme. Muy bien. Siente la presión que te traen las estrías. No importa. La cuestión fue que ella llegó tarde. Se suponía que le tenían que hacer el maquillaje con aerosol, ¿saben? El maquillaje con aerosol en el pecho no le dio tiempo. Igual, ella dijo, bueno, yo soy auténtica. Estrías, vamos al aire. Toquilla, que es la más genuina representación de la dominicanidad. Claro que sí. Para mí se ve muy bien. Toquilla, de hecho, ¿cómo así? Muy fácil. ¿Cómo habla el dominicano? Con malas palabras. Nosotros quisiéramos que nos representara Juan Luis, pero resulta que la mayoría no habla como Juan Luis. Pero, ¿tú crees que la mayoría de las dominicanas hablan como Toquilla? La mayoría, sí, en el barrio sí. Y el barrio es más. En el barrio sí. La mayoría del barrio habla con mala palabra. La mayoría del barrio te habla de esa manera. Y tipo de contenido fuerte también. Porque yo vengo de ahí. Y yo sé cómo, cómo, a mí me decían pipirisnay, porque yo no digo malas palabras nunca. Y Juan Carlos, lo importante es que en el caso de ella, siendo así, esté teniendo éxito a nivel internacional. Toquilla es, mira, Toquilla es, sinónimo de triunfo, porque viene desde muy abajo. O sea, ojalá que subir tan rápido no le afecte. Se ha visto en otros casos. Ojalá que no suceda. Y ojalá que haga más música. Pero, 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 eso es palabra que uno la dice porque ella tiene éxito. ¿Cómo así? Porque. Yo lo decía de antes, yo lo decía de antes. No, no, porque ella tiene éxito porque cuando, por ejemplo, en caso cerrado, alguien se pone a hacer el papel de un dominicano y se la pasa diciendo mala palabra, todo el mundo dice, los dominicanos no somos así. No quisiéramos que fuéramos así. Todo el mundo se indigna de que ven eso. No, es distinto, Ariel. Cuando yo estoy en Puerto Rico y me escuchan hablando, dicen, tú no pareces dominicana. Y yo le digo, ¿por qué? Porque tú hablas bien. Eso es lo que pasa. No, una cosa es el tema de la adicción. Yo estoy hablando del lenguaje. No, no, de la mala palabra. Nosotros quisiéramos, nosotros quisiéramos que una, nuestra genuina representación fuera Juan Luis. Pero en la vida real. No, no tiene que ser un extremo. No, no, eso es un, te estoy diciendo un, un. Está Romeo Santos, que no, no es un intelectual. Bueno, pues está bien. ¿Tú entiendes? Quisiéramos que fuera. Romeo no es un intelectual y me representa. Pero la, es que no quisiéramos que nos represente. Sin embargo, nuestras acciones, nuestro accionar diario se parece más al, al de Toquicha, en términos de la, de cómo hablamos. Señor, pues ustedes han visto el tránsito dominicano. Espérense un momento ya. Esto puede ser un debate demasiado largo. Espérense, un momento. Esto puede ser un debate muy largo y subjetivo. Porque, eh, a mí me molesta, Johnny, cuando me dicen eso, cuando escucho que le dicen eso a otro dominicano. Porque yo siento como una dominicanidad sabrosa siendo extranjero, porque yo no nací aquí. A mí me molesta cuando dicen, no pareces dominicano porque hablas bien. Y yo, yo, yo siento como que me dieron a mí, tú ves. El problema es que yo le digo, mira, eso me ha tenido. No, Juan Carlos, la representación, si nos vamos a lo, al, las femeninas que representan a República Dominicana, ve buscando y te darás cuenta cuál es la imagen que tiene nuestra. No, es verdad. Lo mejor muestra es que Adriano, Adriano Espaillat tiene un evento en el Capitolio, este, en los próximos días, y nuestra representación, la representación que tendremos es a Fefita y a Toquicha. Y a Toquicha. Ambas, que las ha caracterizado el doble sentido y el morbo. Y en el caso de Toquicha, la explicitez, que no sé si existe la palabra, me la acabo de inventar. Entonces, la dominicanidad es eso, Blas Duran es un ícono de la música popular. La música típica está plagada de doble sentido. Los éxitos más recientes de la música típica están caracterizados por un doble sentido que casi no es doble. ¿Le mandaron a la del perro bebe agua? Un doble sentido que es colombiano y a los colombianos no lo conocen. Hablando de doble sentido, ¿qué hace el perro bebe agua? Un doble sentido que es de letras colombianas y a los colombianos no lo conocen. Pero hay un doble sentido criollo. Para mí, ese tipo de expresiones son expresiones, hasta cierto punto, exageradas de la dominicanidad. Y que para eso se exageran, para exacerbar en la dominicanidad. Yo no creo que todas las dominicanas salgan como Toquicha y que todas se vistan como Fefita. No, yo no dije todas. Una buena parte. Porque si a eso nos vamos, Juan Carlos, uno habla de lo que uno conoce, pero en México la gente normal dice muchas malas palabras. En Puerto Rico la gente normal dice muchas malas palabras. En Argentina la gente normal dice muchas malas palabras. Y quienes lo representan no son gente que dice malas palabras. Y no solamente eso, yo te diría, Ariel. Pero Darín es uno de los más conocidos en Argentina. Ajá, ¿y todos los argentinos son Ricardo Darín? No, no. Pero yo te diría, Ariel, por ejemplo, ponle a una persona un traje de charro, un traje de mariachi y dime que esa es la representación de México. Y yo te diría, claro que sí. Ahora, ¿todos los mexicanos usan trajes de mariachi? La minoría. No, pero siguen siendo la representación de México. Toquicha es la representación de la dominicanidad. De la 42. De la dominicanidad. De una parte de la dominicanidad. Claro. Sí, es cierto. Pero no todos los aspectos juntos. Es una parte de, o sea, una serie de aspectos exacerbados. Yo hablé particularmente de su forma de hablar. Sí, no, y estamos hablando de la forma de hablar. Yo estoy hablando de su forma de hablar. No de su forma de encuerarse. No de su forma de sacar la lengua. Esa forma. Tú vas, oye, tú vas. No, yo estoy hablando de su forma de hablar. Tú te metes en un barrio en México. Pero, pero, ¿cómo tú relajas a nuestra amiga, la locutora de La Vega, cuando maneja? Ah, a Yocasta. No la que decimos fuera del aire, que nos morimos de la risa. Y es una tipa culta, una buena profesional, una adicción perfecta. Entonces, esa es la realidad. Nosotros tenemos ahora mismo una persona, además, ¿a qué se le ha dado fuerza? Desde el punto de vista de la representatividad, desde el punto de vista de la cultura. ¿Cuál ha sido la inversión para que nosotros tengamos una representación distinta? Entonces, eso también tenemos que verlo. Pero, el mercado ha demandado y le da popularidad a lo que le parece atractivo y le parece atractivo el morbo y la mala palabra. Yo lo vi, cuando yo sé a quien baila mejor, que se transmitía por Guapa Televisión en Puerto Rico y aquí, te estoy hablando que ellos tenían un personaje de que la dominicana, que yo, en cámara, buenas noches, gracias por acompañarnos. Y cuando decían corte, yo decía, ¿qué tal es? Ah, qué sé yo cuánto. Ellos inventaron eso, porque ellos decían que eso no podía ser verdad. ¿Eso lo hicieron, More? Pero ellos también son así. Tengo dos minutos para terminar la noticia. Y pasen México, pasen todos los sitios. Y para que tú continúes, Alí. No, ya quedan un minuto, ya. Lo que queríamos decir era que independientemente de que no nos guste el arte que haga Tokisha, no nos guste, yo no consumo su música, no consumo sus videos ni nada. Pero es una realidad. Ahora, a nivel de estilismo y a nivel de su manejo en las pasarelas, y algo especial tiene que tener la chica, que diseñadores de ese alto nivel... Le tienen el ojo puesto. Por lo menos en eso, el que le está manejando la imagen, está súper bien. Y lo de la del perro bebé agua, el que la demandó fue el ex-manager que ella se independizó. Y ahora que la ve teniendo éxito, dice, no, ahora yo quiero que ella vuelva a ser... ¿Por qué dice la información que la demandó? 20 millones. Habrían firmado en el 2020, imagino que no pagó nunca el release. Ese hombre quiere comprarse una casa. Sí, sí. Tú sabes que artista fue muy inteligente, desde el principio quiso independizarse, juntó el dinero antes de comprarse incluso un vehículo. La perversa. Tú la ves muy loquita y brincando y borrachona y todo lo demás, pero ella tiene los ojos puestos en su cosa. Ella pagó desde el principio. No se había comprado el Mercedes, nada. Ella estaba a pie. Pagó su release. El viernes pasado trajimos a una muchacha que toca merengue típico y ella hizo lo mismo con 19 años. Salió del mani. De una vez. Porque, claro, hay gente como tú, no todo el mundo es capaz de darle un 30 o un 40 a una persona que tú dices, ve acá por él no toca cordión. Un 30, un 40 está fuerte. ¿Tú entiendes? Miren, con relación a la entrevista que le hicieron ayer a Vitaly en Sin Filtro, muchas personas en los comentarios decían que era todo montado. Yo pienso que Vitaly tiene un asunto pendiente con todas ellas porque las había llamado víboras venenosas. Cada quien tiene derecho a sentirse aludido con lo que le digan. A mí me parece que todas se han comportado como unas víboras venenosas porque tienen mucho veneno a la hora de hablar de farándula. Eso no es malo, pero a lo mejor la cuestión es cómo ellas lo hayan interpretado. Quizá las chicas del panel no han entendido que ellas ya no son las figuras que eran antes que se percibían nada más como comunicador. Ustedes ahora son chismosas, llevavidas, metiches, azarosas. Faranduleras. Faranduleras. Y lo digo porque hablan de farándula. Ahí también, porque hablan de farándula. Entonces, cuando les digan víboras venenosas, no lo vean como algo negativo. Es algo positivo que sean víboras venenosas. Que lo dice la madre víboras. Claro, claro. Lo dice la madre víboras. Eso fue lo único que Vitaly dijo de ella. A Vitaly la corralaron. Ah, no, no. Sobre todo Sandra Berrocal, que manifestó mucha inteligencia a la hora de ponerle varios argumentos. Sobre todo que decía, tu pleito siempre fue con Caro Brito, ¿por qué la pagaste con todas nosotras? O sea, tuvo buenos argumentos. Vitaly se defendió como una leona pata para arriba con las uñas también. Me encantó. Pero en el caso de Sandra, con Sandra ya había habido varios enfrentamientos que incluso Sandra le había dicho, le había advertido a Vitaly de que se calmara porque el que mucho se movía, ella culaba pronto. El punto de Sandra era como que se le habían subido los humos a la cabeza a Vitaly. Ya se lo había dicho antes. Y es un comentario que viene desde el día en que ella puso en el perfil de su biografía que era la reina de Alofoque. Entonces decían como que... Pero yo pienso que en algún momento a todos en este medio, a la mayoría, se les ha subido los humos a la cabeza. Pero por supuesto. Yo no entiendo por qué siempre, a veces, le vemos solo lo que le pasa al otro. Aquí a la mayoría se les ha subido los humos, se han creído la película, aparte de vivirla. Entonces, no entiendo por qué siempre los señalamientos hacia Vitaly. Sí, definitivamente. Porque mucha gente también, cada vez que Sandra dice que irrevocablemente es el rostro más bello de todo el país, la gente dice también, Sandra, se te subieron los humos. Eres bonita. Bueno, estás en tu derecho de decir lo que tú quieras. Pero nada, mátense. Ya se mataron, perdón. Véanlo, que está sabroso. Está sabroso. Caro Brito, que pensé que era la que más se iba a degollar con Vitaly, no fue así, fue Sandra Barrocar. Lamentablemente, esa muchacha no tiene la culpa de tener carisma. Con eso se nace. De tener ángel. Y pico de oro, y repentismo. Y que cuando suena estridente, no cae mal. Porque ella es gritona, bullosa, chillona, y no cae mal. Después que crecen y se desarrollan, porque ya no va a detener su crecimiento, entonces quieren comérsela. De hecho, pienso que sin filtro necesita Vitaly. Sí. Claro. Sin filtro necesita Vitaly. Ahí hace falta una voz disidente que tenga la capacidad de enfrentar a las otras cuatro. O a las otras cinco. Que lo lleven a un octágono, entonces, para que lo hagan en un recinto de Ultimate Fighting. Exactamente. Porque eso hace pelea y pelea. Vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle This Is Sparta. Mira, el tarima no se estudia. Se puede seguir desarrollando. Ella tiene ángel. Le guste a quien no le guste. Entonces, no alimenten a una gallinita con mucho maíz para después querer darle un matapollo. No, eso no se hace. Me encantó esa selección de palabras. Sí, sí, matapollo. Y la conjunción para crear un concepto nuevo sobre, crean monstruos. Lamentablemente, no quieran respirar el oxígeno de otro. El otro nació con lo que tiene. El éxito del otro no significa el fracaso suyo. Usted fracasa por usted. Usted no fracasa por otro. Además, yo creo que todo el mundo anda joseando. Y todo el mundo anda buscando su oportunidad. Y todo el mundo lo hizo. Todos los que estamos aquí sentados en esta mesa, joseamos. Es un día a día. Día a día. La cultura del joseo. ¿Por qué otro lo hace? No lo quilleemos. Miren, por lo general me gusta hacer los titulares los jueves, pero las noticias de hoy que no digamos, yo creo que van a perder vigencia para mañana. Son cortitas. Lapiri, luego de haber hablado todo lo que había visto con relación a golpes y abusos por parte de Tecacha Yailín, tiene miedo de que la cite la fiscalía. Magali Feble desea la muerte a Karen Yapor. Ya, pero eso está muy fuerte. Espérate, tú viste eso. Pero a razón de qué. Eso fue, eso yo lo vi. A razón de qué. A razón de qué. Very ugly. Ellas son enemigas a carta cabal desde hace muchos años. Y todavía me pregunto por qué. Creo que en dos ocasiones se han visto, han compartido en el mismo lugar. Y creo que de las dos ocasiones, en una se dijeron unas cosas y en otra casi se vuelan. Por más enemistad que hay, usted no puede decir que no le importa que esté viva o muerta. Es fuerte. Y las otras cosas que digo en el desarrollo de las cosas, es fuerte. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, hay veces que yo, por ejemplo, cuando me dicen, digo, no, tú no quieres saber fulano. Hay algo, es decir, la vida de Karen Yapor, ¿en qué rayo le afecta a Magali Feble? Yo creo que, mira. Explíquenme. El punto de ella es que Karen la cosa, dice ella desde hace tiempo. Karen la cosa. Cada vez que tiene la oportunidad de un medio. Y Karen tiene la necesidad. La desprestigia. A mí me gustaría ver los sitios donde Karen la ha desprestigiado. A la gente le molesta, a la gente de mi marido. Karen tiene la necesidad, incluso, de pensar en Magali Feble. ¿Puedo dar mi opinión? Yo no pensaré en nadie. Por supuesto, Gaby de Sangre. Estamos ávidos de tu opinión. Pero Karen dijo que incluso iba a participar en el concurso. Está bien. ¿Puedo dar mi opinión? Siento que ella, como directora de un concurso, como el Miss Universo, debería de mantener una postura distinta y responder de manera diferente. Porque, normalmente, la conducta de lo que se espera de una Miss República que va para un Miss Universo, que podría ser una Miss Universo, debería ser una respuesta distinta. Entonces, esa forma de decir, no me importa si está vida o muerta, no me parece el modo adecuado de responder. Por supuesto, Gaby ya dijo, no me importa que esté vivo o muerta, pero ella dijo, voy a ser eterna. Voy a ser eterna. Para mí. Karen no se quedó. Yo creo que ya ella es eterna. Los años no le entran a todo el mundo de igual forma. Karen respondió. Soy eterna. Pero ha sido natural, Magali. Magali siempre ha sido desenfadada. Desenfadada. Y ha enfrentado a sus concursantes. A sus concursantes de todo el mundo. Ella no guarda modales. Porque nos enfrentó aquí a nosotros por nosotros hacer opinión. Por ejemplo, la señora Belkis. Ajá. La señora Belkis, que tú la conoces. Belkis Reyes, mi madre. Belkis Reyes, que participó en la preparación de Amelia Vega. Claro, sí, en el 2002. Jamás respondería a una pregunta. No, es que es una dama carta cabal. Karen Yabó respondió y pone, ¿invocaron mi nombre o estoy escuchando fantasmas? O sea, la mató. La mató, Karen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? Óyeme a casa. ¿Eso fue mi marido? ¿Cómo fue? La famosa macha anuncia que se escapó de Conani anoche. Su familia la capturó y la devolvió. No, la policía ya dijo. No, su familia no. La policía. No, 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 ella se escapa. Ajá. Y a mí me dicen, porque usted ya no tiene gente puesta a los lados. Me dice, Tolén, se acapó marcha. Yo digo, ok, mándame la ubicación. Me mandaron la ubicación. Ajá. Yo, reconfírmala, sí. Ok, traten de que no se escape. Comenzó a arruñar y a mordar a la gente. ¿Eh? Utilicé el organismo de inteligencia nuestra. Mandé a la procuradora Olga Dignal inmediatamente, pues mandó un equipo de policía. Así que tú no te entregaste, mija. Aquí está la ubicación, yo la mandé. Ella anunció, sí, Johnny. Ella está en Jarabacoa. Le hago el llamado a Olga Dignal y a la mayoría. Jarabacoa es el Conani. Nosotros hemos denunciado, Brito, que casi... Sí, ya se acaba todo el mundo. Porque se vuelan. Yo digo a marcha aquí el camino. Tiene que tener proceso, mija. Tiene que aguantar el proceso. Porque de una u otra manera te va a regenerar, creo yo, no sé. Tolentino, pero no sería bueno, no sería bueno por lo menos, eh, ojo, escuchar lo que ella dice. Ella dice que, por favor, que ya no quiere estar en Conani, que está pasando malas noches, que ya no duerme, no quiere estar ahí, me quiero morir, esto en serio, por favor, ayúdenme, no quiero estar en Conani. También hay que investigar cómo está ella. Yo estoy seguro que todas las niñas que están ahí no quieren estar ahí por la situación que Tolentino... No, claro, pero hay que ver si de verdad están durmiendo bien. Ha denunciado anteriormente. Ella le pide a la mamá que la ayude. Igual que todos los que están en la cárcel no quieren estar ahí adentro. A mí me dio mucha pena leerlo. Independientemente de que yo sé que es parte de un proceso, y es un proceso que hay que apoyarlo, y que hay que pedirle a Dios que ella tenga la fortaleza para seguirlo, para poder reivindicarse. Y que la cuiden. Y que la cuiden. Pero me dio mucha pena leer la parte en la que ella decía, ya me voy a comportar como una niña de mi edad, pero por favor, no me pongan a sufrir más. Esta parte me dio tanto dolor, porque parece que ella está llegando a darse cuenta con su realidad. O sea, está enfrentándose a su realidad. Y Dios quiera que lo que ella esté pasando no sea síndrome de abstinencia. Dios lo quiera que no sea síndrome de abstinencia. Ay, porque ese era otro tema también. Pero ella necesita mucha asistencia psicológica, porque de ser una artista. No, pero si es síndrome de abstinencia, entonces ella tendría que estar en otro lugar. Y eso sería bueno. Por eso es que te estoy diciendo. Ella tendría que estar en otro lugar. Yo no creo que hay lugares de eso para menores. Sí los hay. Sí. Hay de todo. Y déjame decirte que... ¿Qué le dan seguimiento psicológico en Conani? Eso es lo... Claro, si tienes... O sea, si Conani decide, claro que sí, porque Conani es la que tiene la batería de psicólogos y psicólogas infantiles más grandes del país, en la institución pública que se dedica a eso. Entonces, yo creo que una chica que después de tener toda la atención del mundo, ahora estar en Conani, en un grupo donde probablemente la conocen, se ríen de ella, donde lo que hay son regularmente niños y niñas que o vienen de la antisociedad o son antisociales, hay que prestarle mucha atención porque lo que puede pasar con una jovencita como esa es que no quiera vivir como bien lo dice ella en el mensaje. Me quiero morir. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Una cosa, Brito. Los comentarios decían que todo estaba perdido con ella, que era demasiado mala. Yo pienso que al contrario, es muy jovencita. Mientras más joven, yo pienso que tiene más oportunidad. Es como una masilla. Tú la puedes moldear. Mientras más joven, tiene más oportunidad. El punto de lo que tú dices es cierto. A lo mejor ella está ahí con muchas chicas que la siguen y que ella es un ídolo para ellas también. En Jarabacoa, en Jarabacoa, es al lado. O sea, comparten circunscripción porque Masha es de constanza. Es literalmente lo mismo. Entonces, esta parte hay que prestarle atención. Cuando Tolentino dice, se puso a morder y a aruñar. Masha de constanza. Sí, Masha Constancera. Cuando tú ves esa situación, tú te das cuenta que esa acorralada ella se está defendiendo. Probablemente defendiéndose de la ayuda que debe recibir. No probablemente, no. Se está defendiendo o resistiéndose a la ayuda que ella debe recibir y que el Estado tiene el deber de brindarle a esa niña. pero siempre repito que el hecho de que Masha haya sido una persona pública y haya sido una artista no quita de que ella todavía está revestida de los derechos del niño que le corresponden. Y veo muchos comunicadores teniendo con Masha una lisonjería que va mucho más allá de lo que debieran hacer, o sea, de cómo debieran actuar. Publican las fotografías de Masha sin ningún problema siguen publicando contenido lesivo para la dignidad de una niña porque, ah, bueno, pero ella es famosa, sí, pero sigue siendo una niña. Sí, pero aquí también se evidencia, Brito, una debilidad muy grande del Estado y es que el Estado no tiene la capacidad de dar seguimiento a una situación como esta porque no hay un organismo que continúe con coerción, digamos, o sea, ella no está obligada a nada, ella se escapó de Conani porque no es una cárcel, porque no hay una vigilancia para tal. Está obligada, está obligada porque recuerda en esta parte un tema de derecho, el Estado es garante de la seguridad del niño, el Estado te tranca en Conani, el Estado no te dice... Pero Conani ha dicho que no, que no puede hacerlo, lo ha dicho. Óyeme, te estoy diciendo, no puede trancarte si el Estado no lo exige. O sea, Conani no puede ir a buscar un niño frente a una plaza que está pasando por una mala situación. Tiene que obligatoriamente ordenarlo el Ministerio Público. Ahora, cuando el Ministerio Público lo ordenó, usted está preso en Conani. Finalmente, Santiago dice en una entrevista con la preferida de Brito, Ivana Gabrilovich, que le encantaría tener en las filas del Edificio Rojo a Brea Frank. ¿Será Brea Frank el posible sustituto de Chico Sandy? Ah, entonces cuando yo dije Wilson Suer no estaba tan lejano. Ah, el sueño sería un panel. Ahí voy a ser muy fuerte. Dale, 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 sueña con un mañá. Pero en Alofoque. Brea, Santiago y Luisín. Luisín, diantre. Ahí va a haber chiquilío. Chiquilío. Sería un problema. Chiquilío. Con esa emoción de Honey que no suena tan descabellada. Pero sí, un programa de temporada. Eso está bueno, eso está bueno, eso está bueno. Aunque sea por tres meses. O un debate. No, aunque sea dos semanas. Producido por Sumaya. Chiquilín, Chiquilío. Chiquilí. Chiquilío.